Claro. ¿Pero y para qué pediste una moto si no sabés manejar? Y para un futuro. Me pasa algo, lo vendo y ya está. ¿Y dónde está la moto? En la cochera. ¿Y encima te tiene que pagar la cochera en la moto? No, en el edificio tiene cochera. Ah, mirá qué bueno. ¿Y auto vos tenés? No. ¿Y por qué no le pediste un auto? Porque después le voy a sacar un auto. ¿Pero hace cuánto salen con el Sugar Daddy? Y por todo de a poco uno tiene que saber trabajarlo al hombre. No es que lo vas a pedir en un auto. Pero para, ¿hace cuánto salen? ¿Tres años? Sí. ¿Y qué te regalo en estos tres años? Muchas cosas. A ver, contame. El oso de peluche, que para mí es un embole ese oso. Bueno, la moto que no sirve para nada. ¿Qué más? Y bueno, tanto. ¿Pero qué más? Dale. A ver, ¿qué más te regalas? Y bueno, perfumes, ropa, carteras, viajes. ¿Qué carteras? Louis Vuitton, prunes. ¿Serán verdaderas? ¿Mis carteras son verdaderas? No, la Louis Vuitton. ¿Estás segura? Ella lo puede corroborar. No estoy diciendo la entera. ¿Pero dónde te la compró la Louis Vuitton? En Europa y acá en esta plaza, no me acuerdo, plaza... Ahí cerca en el... Recoleta. Recoleta. Claro. ¿Pero vos fuiste con él a ver cómo la compraba? Sí, sí, sí. Ah, lo abrió. Acá tengo más regalos. A ver, mostrar. Sí, sí. Después mandame las fotos, así las ponemos. A ver, dale. ¿Qué otro regalo más tenés? A ver. Y perfume, qué sé yo. ¿Qué perfume te gusta a vos? A ver. El Versace, el Angel. ¡Ay! Bueno, entonces tenemos la moto, el oso, perfume... ¿Y por qué no le pediste un auto? En medio de tantas cosas que no... Y porque aprendí a manejar, pero yo soy vida bruta. Y, pero, ¿te conviene que te compre un auto? Porque eso lo vendés, te vale más plata. Sí, ya sé, pero bueno, todo a sus debidos momentos. Pero, ¿es millonario el sugar daddy este o más o menos? No, más o menos. Lo tengo que decir, yo lo digo, ¿eh? No, decirlo, digan... Es un diputado. ¿Un diputado? Sí. ¡Naaa! ¡Naaa! Eso cada uno lo sabe. Eso cada uno lo sabe. ¡Naaa! ¿Un diputado? Eso lo dices tú, pero bueno. No te felicito, pero un diputado... Yo vivo como una reina, gracias a Dios. No, ahora me vas a contar. La verdad que está súper divertido, nunca hablé de estos temas. No me falta nada, gracias a Dios. Escúchame, no, gracias a Dios, no, gracias a vos. Escúchame, ¿un diputado y vive acá en Capital Federal? Ay, no, no lo puedo decir. No, pero en Capital, pará, te estoy preguntando dónde vive, vive acá. No lo puedo decir. No, pero vive acá. Sí, sí vive acá. Ah, bueno. Sí, sí vive acá. ¿Pero es diputado por alguna provincia de Argentina? Ay, no lo puedo decir, perdón. No, pero no te voy a preguntar la provincia. Digo, es un diputado. Hay 23 provincias en Argentina, creo, o 24. No lo puedo decir, perdón. Es diputado por acá. Viste, vos representás a una provincia cuando sos diputado. Diputado, ¿sabías? Sí, sí. Bueno. Él, diputado. Esa es una provincia, ya está. Pero por eso, no de Buenos Aires. No. Ni de Capital Federal. Y él vive acá. Sí. Y la familia vive en la otra provincia. No sé, no me preguntes más porque me pongo nervioso. No, pero sí, escúchame, hay 24 provincias, no voy a adivinar. Sí, voy. Distinto es si te digo cuál es la provincia. Claro. Ahí es. No, pero no te voy a decir tampoco la provincia. ¿Con qué letra empiezas? No, no, no te voy a decir. No te voy a decir. Me pones nerviosa ya. La primera letra, eh. No, no te voy a decir. Me pones nerviosa ya.